Música Era muy poco en la vida, tan poco que nada era Por no tener, no tenía ni nada que lo quisiera Era un triste aficionado que buscaba en ocasión De dejar en un cerrado frente a un toro del corazón Romance de valentía, escrito por Luna Blanca Y gracia de Andalucía en Campo de Salamanca Te enviste toro bonito, te enviste porcaria Morir, si me importa un poquito, pues nadie me iba a llorar Aquí no hay plaza ni hombre, ni traje tabaco y oro Aquí hay un niño muy hombre, que es la delante de un toro En matarme no reparé, te consejo hasta el perdón Y como no te incumparé, la macarena me apare y me dé su bendición Si en el firmamento poder yo tuviera una noche vera Lo mismo que un pozo con un cuchillito de una lunera Cortaría la rea de tu calabonoso Si yo fuera rey de la luz del día, del viento y el mar Cortaría la rea de tu calabonoso Yo me seguiría para tu libertad Ay, pena, penita, pena, pena Pena de mi corazón Ay, que me ocurre por la pena, pena Con la falsa ansiprona Es lo mismo que un nulado de tiniebla y pederná Es un potro desbocatado que no sabe dónde vas Es un desierto de arena, pena Y en mi gloria en pena Ay, pena, ay, pena Ay, pena, penita, pena Ay, pena, penita Ay, pena Ay, pena, penita Ay, pena, penita Ay, pena, penita El vino de nuestra tierra Bebimos en tierra extraña Que bien que sabe Ese vino cuando se bebe Me veo en su familia, por ella brindamos oro y fue el fin de aquella cena la noche buena más buena que soñaba tuvo un espejo y de pronto se cuchió un gramófono sonado callar todo diré yo y un paso doble se oyó que nos hizo suspirar cesó la alegría, la noche callaba ya nadie reía, ya todos lloraban oyendo esa música había tierra trañía, era nuestro suspiro suspiro de pañía y luego la gente se ha llevado a la cruz escuchando